Uno de los casos del virus negativo de lo que es Gardino y bueno, está en investigación otro, vamos a ver la información del domingófono al momento de hoy vamos a ver el caso con el transcurso de la tarde sí, fueron entre tres casos de virus de Gardino que se activó el protocolo y bueno, están los tres casos en estudio. Bien, Seba, esto contame, ¿cómo se arroja este resultado? ¿Tiene que ver con el hisopado solamente que se está haciendo o ya se pasó por el análisis más profundo? No, el hisopado el hisopado es el que nos va a indicar a nosotros si es positivo o negativo por lo que me dijeron hoy a la mañana en la primera reunión aquí del COE es que bueno, uno de los casos habría dado negativo está trabajando en un sistema para hacerlo mucho más fácil el tema este de los informes o sea, si los intentos y las comunas un chip y comunas para que este lo llegue mucho más rápido Sebastián, contame de estas personas a prima fácil ¿qué es la información que ustedes manejan? ¿habrían tenido contacto con personas que viajaron? ¿qué es la información que ustedes tienen? Sí en algunos casos habría tenido contacto con alguna de las personas que vino de la historia de algún pariente directo y bueno que llamaríamos de contacto estrecho eso en algunos de estos casos y bueno, está en investigación en los otros hay gente que está internada ahí en la ciudad de La Falda y así que yo creo que estaba acá en el hospital hablando de la gente Sebastián bueno, aprovechar la oportunidad para decir que estás integrando el COE representando a Punilla y parte del departamento Cruz del Eje como defensa civil ¿no? Sí, efectivamente ya la semana bueno, ya la semana pasada tomé funciones aquí en el COE que es el Centro de Creación de Emergencia Regional Punilla y Cruz del Eje que complementa el departamento Punilla y el departamento Cruz del Eje así que bueno trabajando y realizando esta función ahora es un poco mucho más complicada pero bueno es un desafío y vamos a hacer el mejor trabajo posible Sebastián con esa carta a favor que ha sido en Argentina ¿qué ha significado en Argentina el hecho de haberse podido anticipar de haber tenido tiempo ¿no? para prepararse Sí en realidad yo digo de que mucho más allá del tiempo es que nosotros tenemos otra ventaja que es que fuimos viendo y aprendiendo de errores de otros países entonces se han tomado medidas rápidas y no llegó como otros países esto yo creo que va a tener su fruto Sebastián bueno como para redondear la nota decir que a este día entonces de los tres sospechosos de Villa Yardino uno habría dado negativo se está a la espera de estos dos casos pero a su vez en Punilla de cuántos está al aguardo de resultados bien a ver para ponerte en contexto el día los informes salen a las 20 horas el día de ayer a las 20 horas positivos en la zona no habría ninguno si habría unos casos en estudios junto con ahora que vivió el jardín y si habría un positivo en Villa Carlos Paz y un positivo en San Marcosierra